En conferencia de prensa, el alcalde municipal de Rayón dio a conocer las condiciones en las que se encontraba el municipio cuando tomó las riendas de la administración el pasado 1 de enero de este año. De esta forma, por mi conducto, el H. Ayuntamiento cumple con su compromiso de hacer públicas las irregularidades, omisiones y condiciones en general que probablemente sean motivo de sanción para los servidores públicos del Ayuntamiento 2016-2018 que fue encabezado por José Luis Robles Vázquez. Deudas millonarias de la administración anterior ponen en peligro programas sociales y apoyos a la comunidad. El principal problema que deberá enfrentar la presente administración es la enorme deuda que recibimos del gobierno anterior que es superior a los 24 millones de pesos. Señalamos claramente que los rayonenses no tienen ni deben cargar con esta deuda. Sería totalmente injusto que por las irresponsabilidades de funcionarios públicos de la administración pasada se comprometa la realización de los programas sociales y la inversión pública en nuestro municipio. La luz y pagos de impuestos fueron los más recurrentes y aclaró que se recurrirá a todas las instancias legales para que se castigue a los responsables. Adéudos a la Comisión Federal de Electricidad, 8 millones 500 mil pesos. Adeudos al ICEMIN, SAT, por retenciones de cuotas y aportaciones que no fueron debidamente enteradas al Instituto, así como retenciones de impuestos que no fueron enteradas en tiempo y forma. La Secretaría de Hacienda incluye el gobierno central, DIF e INCUFIDE, 12 millones 739 mil pesos y proveedores diversos la cantidad de 3 millones 585 mil pesos de deuda que nosotros recibimos. Que recurriremos a las instancias correspondientes para hacer las denuncias y que sean las autoridades competentes las que fijen la responsabilidad pertinente. Otro caso de corrupción en el que se da envuelta la pasada administración son en los permisos otorgados a una constructora de viviendas. La ciudadanía nos ha exigido, nos ha pedido que no se autoricen fraccionamientos y mucho menos de viviendas de interés social. Y el problema grave es que a unos días de que terminara la administración anterior, exactamente el 9 de noviembre del 2018, en Cabildo, se le cambió el uso de suelo a más de 25 hectáreas de terreno que contaban con el uso de suelo de alta productividad agrícola y que se le cambió a uso de suelo de densidad H-150 que es para construcción de viviendas de interés social. La responsabilidad es del presidente municipal anterior y de su cabildo, lo afirmó Leónel González Talavera, quienes autorizaron el cambio de uso de suelo. Y bien recuerdo que José Luis Robles Vázquez dijo que él no traicionaría al pueblo haciendo este tipo de acciones y yo públicamente el día de hoy hago responsable a José Luis Robles Vázquez, a la exíndico municipal y a los 10 regidores que fueron los que firmaron y autorizaron el cambio de uso de suelo de estas 25 hectáreas de terreno para construcción de viviendas de interés social. Dijo que las obras hechas en la comunidad fueron de muy mala calidad, no cumplieron con las normas y ante ello realizará una investigación. En este rubro solo queremos hacer mención de dos obras, una pavimentación con asfalto de la calle Monte Líbano, aquí en la cabecera municipal, y la otra que es una pavimentación con adoquín en la calle Morelos de San Juan la Isla que no cumplieron con las especificaciones establecidas en el expediente técnico. Se va a investigar este asunto así como denunciarlo ante la Contraloría debido a que estas obras presentan hundimientos, mala calidad de acuerdo con la queja presentada por los vecinos, ruptura de drenaje de piezas de adoquín que más del 50% se encuentran afectadas a solamente cuatro meses de haber entregado la obra. Esta obra la inauguraron en el mes de diciembre del 2018 y a cuatro meses prácticamente tiene defectos notables en la calidad del material. Con información de Rafael Fuente, para Tébubana Noticias, Patricia Tomás.